¡Accionando la barrera! 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 ¡Están debilitados! ¡Ahora soy la luz! ¡Accionando la barrera! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 Tú liberás un 7 por morde. ¡Os enrere! ¡Suscríbete! Eres unlock. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La luz corre por mis venas! 2, 1, se aproximan enemigos Barrera inicializada 2, 1, se aproximan enemigos 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 1, se aproximan enemigos 1, se aproximan enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!